¿Qué te va a hacer de aquí? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vale? ¿Vale? No, este no es el otro. ¿Vale? Aquí está. No puedo. No, no, no. No, 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 no. y 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